Desde la creación del hombre, Dios siempre ha tenido los mejores planes para el ser humano. Y a pesar de que eso no es lo que vemos, cada vez más la humanidad vive lo contrario de lo que Dios pretendía. Y en medio de tanto sufrimiento, ¿cómo se puede disfrutar realmente de los planes de Dios? Solo cuando practicamos su voluntad. Porque cuando nos rendimos y obedecemos sus enseñanzas, atraemos a nuestra vida los beneficios de una fe práctica, procediendo así a probar los resultados de un pacto con Dios. Este domingo 9 de octubre, la Santa Cena de la Voluntad de Dios, a las 7.30 de la mañana, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde, Avenida San Martín número 40, entre el bloque de armas y la estación del Metro Artigas. Boulevard de Sabana Grande, cerca de la estación del Metro Chacahito, en la Avenida Norte 1 de Maturín a Santa Bárbara, a dos cuadras de la Avenida Urdaneta Parroquia Altagracia, y en todas las Universal del país.